Y ahora en unos momentos las aventuras del mejor superhéroe. Spiderman os atrapará aquí en Megatrix. Ha nacido el yogur pascual pasteurizado después de la fermentación. Hace 30 años, Leche Pascual consiguió que tu madre tuviera más tiempo para ti gracias al lanzamiento de la leche en bricuperizada. Hoy trabajamos para que sigas teniendo más tiempo para ti. Por eso ahora nacen los nuevos yogures pascual pasteurizados después de la fermentación que duran más de 3 meses manteniendo intactos los valores nutritivos del yogur. Yogures pascual pasteurizados después de la fermentación. Menos ácidos. Más cremosos. ¡Choco Crispis! ¡Chocolatean la leche! ¡Qué buenos! ¡Tengo una idea! ¡Vamos! ¡Cockis! ¡Cockis! ¡Lo tengo! ¡Mis Choco Crespis de Calo! ¿Y el hipopótamo? En esta casa... ¿Por qué quiere saber si Lorena ha vuelto con su novia? Están dispuestos a todo por conseguir... Vas a invitarla a que se quede a dormir. ¡Estáis locas! Una novia para Santi. ¿Voy a tener una mamá? Estoy loco por ti. No te pierdas la serie más divertida del verano. A medias, el miércoles a las 10 de la noche en Antena 3. Mamá nos ha preparado gelatina royal. ¡Dice que tiene mucha vitamina C! ¡Mira, mira! ¡Y mogollón de proteínas! ¡Cógela y verás cómo creces, hermanito! ¡Gelatina royal! ¡Prueba ahora el nuevo sabor kiwi! ¡Kiwi, kiwi! ¡Tope sana! Antena 3 Directo. Pensando en ti. ¡Qué pelos! ¿Te gustaría que un peluquero te peinara todos los días? Ahora tienes el cepillo a elizador Eurobee. El sistema profesional que peina y da forma a tu pelo, consiguiendo en unos minutos resultados fabulosos. ¡Qué diferencia! Gracias a su especial tecnología, Eurobee aliza tu cabello y lo protege al mismo tiempo. Al aplicar el secador, el aire calienta el cepillo, pero no tu pelo. Así, Eurobee le da forma sin resecarlo ni dañarlo. Peinarte con el cepillo alizador es muy fácil y rápido. Separa cada mechón con sus extremos y deslízalo por tu melena. Quedará suave, como si acabaras de salir de la peluquería. Si tu pelo es fino y quebradizo, ganará cuerpo y volumen. Si está seco y erizado, pasará a estar sedoso y brillante. Y si es demasiado rebelde, no se resistirá al poder alizador de Eurobee. No maltrates más tu pelo con productos peligrosos. Deshazte de tus viejos cepillos y disfruta de todas las ventajas de tener en casa a tu propio estilista. Llama ahora al teléfono que aparece en pantalla y descubre lo fácil que es acondicionar tu pelo en la mitad de tiempo con el cepillo alizador Eurobee. Llama ahora mismo y recibirás de regalo este cepillo más pequeño para tus viajes. Eurobee es un cepillo alizador para profesionales que no encontrarás en las tiendas. Llama ahora mismo y recibirás de regalo este cepillo más pequeño para tus viajes. Date prisa, llama ahora. ¡Apúntate ya y disfruta de todas las superventajas del Club Antena 3 Directo! Danonino y la bruja. ¡Gracias por la pelota! ¡Fuera de aquí! ¡Hola! Tengo lo que os hace falta, Petit Swiss, para beber. ¿Qué? ¿Quieres jugar con nosotros? ¡Arriba, arriba! ¡Petit Swiss Danone! ¡Petit Swiss Danone! ¡Arriba, arriba! ¿Con qué estás tú, hijo? Con un motor Super Sony. Me he inventado un lector telepático. Buenos días. Hola, Martínez. ¿Y tú? ¿Qué vas a inventar? Ahora con el menú Super Punch, una de Adomar, un personaje de la película Jimmy Neutron de la Alba. Y puedes ganar una Playstation 2 o una Game Boy Advance por compartimento. Solo en Pansan Compart. El gran maestro orfebre francés Jean-Claude, tomando como fuente de inspiración las románticas noches parisinas, ha creado una joya absolutamente irresistible. El anillo Champs-Élysée, un quilate de diamantes en talla brillante engastados en un fascinante anillo en oro blanco de primera ley. Una obra maestra de la alta joyería con la garantía del laboratorio gemológico Gemacit. Llame ahora al 900-207-902 e infórmese de cómo conseguir esta joya de ensueño, por mucho menos de lo que imagina, y en cómodos plazos, sin intereses. El anillo Champs-Élysée, el deslumbrante brillo de la ciudad de la luz, capturado por primera vez en una joya de leyenda. Llame ahora al 900-207-902 e infórmese sin compromiso, con todas las garantías de Galería del Coneccionista. Buscas diversión, regalos y emoción sin límites? Trato hecho. Envía una carta con tus datos y una foto reciente al apartado 4707-28083 Madrid. Trato hecho. Mochila 7. Lo hace todo más fácil. Por fin, una máquina de coser portátil y compacta, con la potencia de las grandes para coser de la manera más fácil. Le presentamos Jenny. Una revolucionaria máquina para coser cualquier tela en cuestión de segundos. Con Jenny, podrá hacer arreglos y costuras en cualquier lugar y superficie, así de cómodo y sencillo. Todas las ventajas de las grandes, en el mínimo espacio. Coser todo tipo de telas, puntadas dobles, magníficos engajes. Jenny es portátil y se guarda en cualquier sitio. Ahorrará dinero en pequeños arreglos y podrá coser de la manera más fácil. Llame ahora, pida su máquina Jenny con pedal incluido por solo 59,95 euros y consiga totalmente gratis una bolsa de transporte y un juego de 64 bobinas de varios colores. Todo valorado en 10 euros. Con Jenny, coser y cantar. Puede pagar contra reembolso, con tarjeta de crédito o con la tarjeta de compra de El Corte Inglés.